Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video introducción de Robótica México Mi nombre es Fernando Navarro y este es un pequeño video introducción de lo que vamos a ver en Vexcode VR ¿Qué vas a aprender? Más que nada este video es una pequeña introducción de lo que podremos encontrar en este nuevo simulador de robots de VR Entonces vas a aprender a como utilizar las funciones básicas que tiene Y a lo largo de los videos vas a aprender a manejarlo de una mejor manera y un poco más a profundidad Espero que te guste el video